El presidente francés François Hollande anunció que la semana próxima será publicado un reporte sobre presuntas fallas cometidas en el diseño del operativo de seguridad previo al atentado del 14 de julio en el puerto de Niza, sur de Francia. En una rueda de prensa en Dublín, Irlanda, Hollande defendió a su ministro del Interior máximo responsable de la seguridad en el país, para el que el partido ultraderechista Frente Nacional, pidió su dimisión en tanto que es responsable del operativo. Hollande llamó a la Concordia en este periodo que vive Francia, cuyo parlamento decidió la víspera ampliar en seis meses más, a contar a partir del próximo 26 de julio, el estado de emergencia en el país por el alto riesgo de atentado que vive Francia.